Alianza 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 de su segundo aniversario. Además, gracias a ellos mismos vamos a conocer la historia de uno de los compañeros y leyenda de Alianzista, así que relájese porque como le repito vamos a tener mucho pero mucha información. Eso sí, empezamos felicitando a toda la gente trabajadora de El Salvador en especial, a la afición alianzista que todos los días se levanta temprano, sale a trabajar y se distrae lamentablemente de Alianza, pero miércoles y domingos o sábados tiene la recompensa de ver al equipo blanco. Entonces, feliz día del trabajo a toda la afición salvadoreña y en especial a la afición alianzista. También queremos pasar a felicitar a una leyenda blanca, a un kaiser que llegó en el 2017 y ya escribió su nombre en letras doradas cumpliendo un sueño, el sueño de decir está en el pecho. Hablamos de Iván Mancía. Iván Mancía, feliz cumpleaños, está ahora de mantener el largo, sin duda algún del equipo se aseguró de celebrarlo en el entreno de esta mañana. Nosotros de parte de Alianza Media y todo el equipo administrativo de Alianza Fútbol Club te deseamos muchas felicidades y que sigas cumpliendo muchos años más, siempre vistiendo la casaca blanca y cosechando títulos también, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Y por último, felicitar a Gana Play porque cumple dos años de estar en El Salvador. Nuestro patrocinador, quien desde el torneo Apertura 2022 forma parte de nuestra familia, está llegando a su segundo aniversario en nuestro país. Felicidades, tendremos todos los detalles de lo que conviene o de lo que conlleva este aniversario. Pero nuevamente, felicidades, esperamos que sigamos sumando todavía más aniversarios entre Alianza Fútbol Club y toda la familia de Gana Play. Nosotros deseamos los mejores éxitos y a seguir creciendo dentro de nuestro país. Ahora sí, vamos a entrar en materia, haciéndole la atenta invitación para que el próximo miércoles visite el Estadio Cusatlán y nos acompañe en el encuentro crucial que viviremos por parte de la jornada número 20 entre Alianza Fútbol Club y el equipo de Santa Ana. Así, los precios de las localidades, general 5 dólares, preferente Norte 7, sombra Norte 10, sombra After Office, recuerde que tenemos esta promoción, con 16 dólares, es decir, dos personas que presenten el carnet de su empresa van a entrar al módico precio, 16 dólares. Tribuna Norte 15 y Platea 18, si usted viene desde Santa Ana o va a llegar a apoyar al equipo de Oriente, Occidente, recuerde que preferente Sur es para la visita, 5 dólares y Tribuna Sur lo mismo, 15. Entonces, así los precios para que usted llegue y nos acompañe en este partido correspondiente que se va a jugar este fin de semana, pero ya lo aclaramos, debido a los compromisos comerciales que tiene EDESA, no se pudo disfrutar. Eso sí, el miércoles estamos más que listos para salir y sacar la casta para sacar los 3 puntos. Eso sí, también tenemos otro partido importante que se disputará el fin de semana contra Club Deportivo Dragón, otro de encuentro de mayor importancia para que usted también nos acompañe hasta San Miguel. Si va a viajar, recuerde que lo puede hacer con las barras organizadas o también lo puede hacer de manera personal. Lo importante es que viaje hasta el Juan Francisco Barraza y nos acompañe en la expedición dragoniana. Esperemos regresar a la capital con los 3 puntos. Y para que no se pierda ninguna de las novedades de lo que estamos hablando, le invitamos a que nos siga en las redes sociales. Nos encuentran como AlianzaFC-OSB en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Somos la comunidad más grande del país. Queremos llegar a ser la comunidad más grande de toda Sudamérica. Nos ubicamos en la segunda posición. Eso sí, queremos seguir creciendo. Así nuestro YouTube, a este le pido especial énfasis que lo siga porque es donde puede encontrar toda, pero toda, toda, toda la información previo a los partidos, además de escuchar palabras y declaraciones que son de manera oficiales propias de Alianza Fútbol Club, además de poder participar en dinámicas, estar platicando con los jugadores y poder también conocer las últimas noticias de Alianza Fútbol Club. Entonces, síganos por favor, AlianzaFC-OSB en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube para que no se pierda ninguna novedad de Alianza Fútbol Club. Así, los destellos que tienen nuestras redes sociales, síganos para que sigamos creciendo. Y también le invitamos a que visite la tienda oficial de Los Alvos. Gracias, Apagadito. ¡Suscríbete! 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 Si usted está buscando camisetas de juego, es decir, la blanca, la crema o la negra o las camisetas de entrenamiento, las tenemos disponibles únicamente en tallas de 2XL. Además tenemos las jackets de lluvia que ahorita es muy importante tomando en cuenta que se viene la época donde va a empezar a llover y de manera torrencial con las jackets usted va a estar seco y no va a tener ningún problema. Además, llaveros, cuadernos oficiales de alianza, termos y vasos. Y ya tenemos la ventaja que nos puede visitar de manera física, estamos ubicados en un costado de Preferente Norte, atendiéndole de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si lo prefiere, usted nos puede acompañar también en la tienda que tenemos en línea. Usted puede visitar www.alianzafc.com.sv, ahí hay un apartado que ahí se tiene en línea y va a poder ordenar. Llegamos hasta todo el territorio salvadoreño de 3 a 5 días hábiles, súper fácil. Usted escoge el ítem que desea comprar, después pasa a pagar, ingresa su número de tarjeta de crédito o débito favorita, la dirección de entrega y estamos llegando. Y si usted vive fuera de El Salvador, no se preocupe porque estamos llegando a Estados Unidos, México y toda Centroamérica gracias a nuestro courier DHL. Entonces, no se quede sin las prendas oficiales de Alianza Football Club. Gracias. Apagadito. ¡Gracias! 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 Y después de toda esa información vamos a revisar hoy sí lo que sucedió. El jueves pasado por la noche en la ciudad de Cal, cuando Alianza Football Club visitó Isidro Metapán y quedamos con un empate dos a dos tablas en el Jorge Calero Suárez Landa Verde. Así era como se daba la foto oficial de los dos equipos, de las dos escuadras y así rodaba el balón también. Bien, vámonos a las acciones con Alexis Renderos desde la banda izquierda que mandaba a la centralización. Ahí le estaba pescando Michel Mercado, controlaba con la derecha, sacaba el zapatazo con la izquierda y ¡Bam! Y también conseguía el 1 por 0 apenas a los 9 minutos. Un inicio frenético de ese partido. Veamos nuevamente la repetición. Michel deja atrás la defensa y después con la pierna menos hábil saca un surdazo imposible para Daniel Arroyo. Vemos otra vez desde otro ángulo. Termina pegando en la base del pose derecho. En el ángulo específicamente inalcanzable para el guardameta Calero. Después vino Metapán buscando también hacer lo suyo. Centralización de Miguel Lemus desde la banda izquierda. Y ahí estaba el descuento, bueno, el empate más bien dicho del equipo local. Tras un desvío de Juan Carlos Portillo que después se iba a reivindicar. Vamos a ver aquí la repetición. Obviamente la molestia del equipo y la molestia de sus compañeros. Porque lamentablemente termina peinando el balón y cambiándole el destino a Mario González. Aquí la repetición donde Juan Carlos termina de rozar el balón. Lamentable porque obviamente nunca querés anotar un autogol. Pero lo importante es la psicología que se debe tener en estos aspectos, en estos caminos. Porque hay que estar muy concentrados para evitar precisamente caerte en lo emocional. Tarjeta María, la primera del encuentro para Arroyo. Después de esa salida peligrosa donde terminaba de chocar con su mismo compañero Raúl Cruz y Juan Carlos Portillo. Y después esto, con una baldosa y la termina clavando en el ángulo. Mire, sacó a propios extraños del asombro porque la cabra se reivindica y la celebración con la gente. Dos pasos, tac, el palito de golf y a clavarla ahí donde nunca iba a llegar ni 20 guardametas pegados. Otra vez la repetición y la celebración con la afición dedicada también a su madre que estaba de manteles largos. Así que la cabra se reivindicaba al minuto 25 y qué bonito también por su parte. Después, otra vez lo intentó Juan Carlos. El disparo que termina chocando en el poste. Y Emerson Mauricio Kane intentó perforar la meta. Pero la barrida de Lucas Orozco ya en lo último para que no terminara de conseguir el gol el número 30. Ahí veíamos la repetición. Después nos vamos hasta las acciones de la segunda mitad. Donde Gregorio Díaz sacaba un derechazo que despejaba a Henry Romero. Y en el cóndor de remate se iba por arriba. Conducía Miguel Lemus y otra vez el español quien desde fuera del área lo intentó en dos ocasiones. Pero sobre la meta del mismo González. Otra vez es el ibérico quien intentaba buscar al chalete Lemus por la izquierda. Aquí dejaba atrás la marca, sacaba el disparo. Pero Mario González quien la mandaba al córner. Estuvo muy atento nuestro marido que no dejó que su meta tampoco terminara de caer en la segunda mitad. Y así las acciones más importantes. Después Mitchell Mercado quien intentó combinarse con Óscar Rodríguez no lo consiguió. Se viene la contra del equipo calero. Otra vez por la banda izquierda levantaban el balón. Y ahí estaba el zapatazo desde fuera del área con el desvío en la defensa. Para terminar de conseguir el 2 a 2 final. Hacia la celebración del equipo calero. Quien obviamente también está buscando la manera de cómo colarse en la siguiente fase. Y aquí contra Alianza estaba sacando un resultadazo. La celebración otra vez. Y lamentable porque estábamos jugando bien. Y aquí si no se puede hacer nada. No se pueden señalar culpables. Porque no buscas que te rebote el balón. Pero termina desviando la dirección del mismo. Y Mario González que ya se le había cruzado la cadera. No podía hacer tampoco una atajada después de ese disparo. Vemos aquí otra vez el centro de Clavel. Y ahí estaba Julio quien sacaba el derechazo. Y terminaba de ir cerrazo por la meta final. Esas eran acciones por el minuto 85. Aquí la última. Nuevamente por parte del equipo de Jorge Rodríguez. El despeje que queda corto de Clavito Portillo. El autopase. Y ahí está el poste diciéndole que no al gol de Metapan. Y algo que fue recurrente. El roce que hubo durante todo el partido. Eso sí. La frustración también de un equipo blanco. Que iba 2 a 1 arriba en el marcador. Y sobre el final terminan de empatarle y arrancarle los 3 puntos. Pero esperemos que obviamente ese tipo de errores y detalles se vengan trabajando para evitarlos precisamente en la siguiente jornada. Algo que sin duda alguna el profesor Eduardo Alara ya toma en consideración. Y fue el mismo entrenador quien dio palabras tras el partido. Se refirió a los medios. Y esto fue lo que dijo. Bueno, la verdad que un partido bien disputado por las 12 escuadras. Creo que Metapan querían hacer respetar su casa con un juego directo. Porque se ven a los 9 minutos, se ven ya en desventaja. Se van encima de Alianza. Alianza trata de sostener la pelota. Y creo que ahí nosotros estamos sacando una buena ventaja. Después vino una presión de parte de ellos desde arriba. Entonces ya empezamos nosotros a jugar en largo. Y yo creo que ahí de pronto sale favorecido Metapan. Llega el autogol de Portillo en una pelota quieta. La toca con su cabeza y la pelota se va adentro. Y rápidamente volvemos y nos vamos arriba en el marcador. Y bueno, de ahí para allá se hizo un partido de ida y vuelta. Donde Metapan trataba siempre de buscar por los costados. Hacernos daño, levantar la pelota. Y después en las faltas que nosotros estábamos cometiendo por los costados. Siempre estaban ellos tratando de sacar ventaja. Pero creo que es un buen partido. Lástima, nosotros queríamos llevarnos los tres puntos. Pero al frente también teníamos un rival que trabajó. Y también quería conseguir la victoria. No, yo no puedo decir que me voy satisfecho. Porque uno quiere siempre ganar, lógicamente. Pero vuelvo y repito. Las dos escuadras trabajaron para conseguir el resultado. Y a lo último ha podido ser para cualquiera de los dos. Haberse llevado la victoria. Pero en este caso es un empate. Y vuelvo y digo que los dos trabajaron para conseguir un buen resultado. Bueno, ya ponernos ahora a pensar y a hablar sobre el plantel que tenemos. Creo que no es el momento. Hay que seguir trabajando con lo que tenemos. Los jugadores que tenemos y entran en estos momentos difíciles. Tienen que demostrar porque realmente están en un club como alianza. Todo el equipo, esto no es solamente de los defensas o de los delanteros o de los volantes. No, esto es un equipo y cuando se trabaja en equipo todos tenemos que mejorar. De igual manera, como lo hacemos siempre, todos y cada uno de los rivales de nosotros. No es que sea fan, ni que sea águila, santa tecla. Todos los rivales para nosotros son de respeto y con todos hay que trabajar de igual manera. Hay las palabras del profesor Eduardo Lara y me quedo con el hecho que precisamente no se va conforme con el resultado. Uno siempre quiere ganar y ser conformista con un empate no está bien porque hay varios equipos, y no lo digo yo, lo han dicho los mismos entrenadores, que buscan quedar en octavo lugar para meterse a la siguiente fase. Alianza no es el caso. Alianza quiere ganar, gustar, golear y quedarse con la primera posición. Eso sí, hay mucho trabajo que hacer, pero ahí es el profesor Lara sabedor de todo lo que se debe corregir en la recta espinal de Torneo Clasura 2023. Y a las palabras de nuestro entrenador vamos a conocer al jugador del partido gracias a Mr. Donald. Nosotros tuvimos la tarea complicada de escoger a los maras resaltantes y ustedes de delimitar esa lista al que se lleva todas las luces, desde el portero hasta el delantero y los sustitutos hicieron un gran papel. Pero el que se llevó todos los reflectores fue Michel Mercado. El colombiano quien selló su gran partido con un gol es el jugador del partido gracias a Mr. Donald. Ustedes lo escogieron y regresó ese Michel goleador que vimos en las primeras jornadas, que tenía un olfato intacto con las redes rivales y ahora ya está logrando y metiéndose también en la pelea del máximo romperredes del Torneo Clasura 2023. Felicidades a Michel que está teniendo un gran torneo, que está teniendo un gran cierre e importante será también de cómo se presente para la siguiente fase, ya tomando en cuenta los cuartos y semifinales, cuartos de final, una potencial final y primero Dios también la final. Felicidades a Michel y este premio es gracias a Mr. Donald. Vamos a pasar también a ver cómo marchan las posiciones después de la jornada número 20, obviamente con los partidos restantes de Alianza, FAS y Dragón, quien todavía tienen un encuentro por disputarse. Pero así marcha la tabla general del Torneo Clasura 2023. Con Club Deportivo Águila al alza en la cima de la tabla, Alianza con 33 puntos. En el segundo lugar, Once Deportivo con 31 y FAS con 27. Los primeros tres hay que destacar, ya se metieron a los cuartos de final del fútbol salvadoreño. Firpo, Dragón, Metapán y Marte son los que complementan los primeros ocho. Y Santa Tecla, Chalatenango, Jocor y Platense son los que están peleando no situarse en el frío de la tabla, en el frío sótano de la tabla. Pero así como marchan las posiciones, todavía con nueve puntos a disputarse, vamos nosotros a tratar de sacarlos todos y quedarnos también siempre en las primeras posiciones a seguir con el buen trabajo. Y ya para cerrar ese primer bloque les traemos un especial. Todos los goles de Alianza Fútbol Club que se anotaron en el mes de abril. Desde los que hicimos en Semana Santa contra Águila hasta los últimos contra Metapán, aquí tenemos un repertorio de golazos. ¿Usted ha jugado a su favorito? Veamos todos los goles de Alianza Fútbol Club en el mes anterior. Alianza Fútbol Club en el mes anterior. Alianza Fútbol Club en el mes anterior. ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos, que nosotros queremos que es jugar bien ganar y que prácticamente los dos tiempos que tenemos los podamos jugar de idéntica manera, es muy difícil a veces pero yo creo que no es imposible y con el correr de los días los jugadores lo van a entender de la forma que nosotros lo queremos lo pretendemos y lo vamos a lograr en algún momento bueno en cuanto al tema que me acabas de tocar en tu pregunta vuelvo y te repito no tenemos que estar nosotros tan preocupados por los demás, tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros, esa es la gran preocupación nuestra, es lo que hacemos nosotros no lo que hagan los otros equipos, los otros equipos tienen que trabajar y mostrar lo que ellos tienen sus argumentos, nosotros seguiremos trabajando para cada día mejorar y a la hora de llegar a la etapa final poder demostrar de que estamos hechos realmente en cuanto a la pregunta de las selecciones, lógicamente que si hay buenos jugadores siempre el técnico va a tener la posibilidad de convocarlos y la institución siempre va a estar abierta para los jugadores que sean convocados a las selecciones juveniles no te puedo decir que estoy en el presupuesto porque yo quiero ser primero siempre pero en este momento somos somos segundos creo que todo el torneo hemos hemos permanecido primero segundo primero segundo y ahora decirte que estoy cómodo que estoy conforme no, no estoy ni cómodo ni mucho menos conforme con lo que queremos queremos siempre ser primero pero por eso tampoco nos tenemos que llegar nosotros a arrancar las vestiduras con el equipo seguir trabajando buscar la mejoría siempre y esto es lo único que se puede alcanzar es con con el trabajo y el buen rendimiento de los jugadores sí, respondiendo a tu pregunta creo que va a ser un partido bastante bonito por el disputado quizá el partido con con más morbo para poder ganarles tenemos que contrarrestar sus virtudes sabemos que tienen jugadores bastante importantes pero nosotros tenemos que aprovechar la localía nosotros tenemos que levantar cabezas tratar de hacer nuestro fútbol sabemos que somos un equipo grande y tenemos que imponernos y así las palabras de Oscar Rodríguez de Eduardo Lara y también de Alexander Vín como previa del partido que vamos a vivir en dos días contra los santanecos obviamente sabedores que hay que sacar la victoria que es un partido que la afición no va a perdonar y que estamos preparados y listos para salir a buscar el gane desde el primer minuto del primer segundo también he dicho a como de lugar y esas palabras también se dieron en el marco del segundo aniversario de Ganaplay que celebran su segundo año en nuestro país sabemos que es una empresa de apuestas de las más grandes de todo el continente y es nuestro patrocinador tuvimos también declaraciones de los representantes de Ganaplay y también de nuestra parte Armando Regalado representante de la casa de apuestas y también Oscar Amaya directivo de Anianza Football Club se refirieron a los medios en lo que significa llegar a dos años dentro de Centroamérica y eso fue lo que dijeron veamos ¡Gracias! 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 Son dos años ya de estar acá en el país con Ganaplay y ha sido sin duda emocionante una empresa dedicada a los pronósticos deportivos juegos en línea ya con seis sucursales en el país arrancando en el centro de San Salvador donde ustedes nos pueden ir a buscar en Los Arcos Centro Comercial Los Castaños San Jacinto Ciudad Arce y también con apertura de la sexta sucursal que está en San Miguel esto es muy importante para nosotros porque hable la oportunidad a todo el público del oriente de acercarse y ser parte de Ganaplay y también tener la oportunidad de ganar de ganar dinero porque ese es el objetivo más importante de Ganaplay que ahora hemos mejorado la plataforma de Ganaplay ahora de hecho nos pueden encontrar para todos los amigos de los medios de comunicación para que lo empiecen a difundir estamos como Ganaplay.es Ganaplay.es esa es nuestra nueva plataforma es mucho más amigable para todos nuestros amigos para todos nuestros clientes usted puede entrar y ver todo lo que prácticamente se está jugando a nivel mundial en el tema de los deportes no solamente somos fútbol en Ganaplay sino que también somos NBA somos béisbol hay fútbol de toda Latinoamérica Europa aparte también ahora que se ha vuelto muy importante el tema de la Fórmula 1 también tenemos Fórmula 1 si hablamos de deportes prácticamente en Ganaplay.esb vas a encontrar todo 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 para poder ganar dinero la portada de nuestra página que es Ganaplay.esb ahí vos puedes ver pronósticos casino y obviamente si todavía no estás registrado bueno registrado estuvimos orgullosos de ser parte del segundo aniversario de nuestro socio estratégico Ganaplay quien se unió a nuestra institución deportiva desde el torneo de apertura 2022 y con quienes continuaremos la trayectoria como aliados en las próximas temporadas adicionalmente como club nos sumamos a la celebración de su aniversario con grandes sorpresas que traen para nuestra afición vamos a los aficionados a que puedan estar pendientes y participar en las dinámicas que se publiquen nuevamente muchas felicidades a Ganaplay y que juntos podamos seguir sumando al fútbol nacional y esa fue la conferencia que tuvo Ganaplay en conjunto con Armando Regalado representante de la empresa y también Oscar Amaya nuestro directivo después de celebrar sus dos años felicidades a Ganaplay a seguir sumando más y obviamente de la mano de Alianza Fútbol Club seguiremos triunfando en todo El Salvador vamos a pasar ahora a conocer también un poco más de nuestro cumpleañero Iván Macía ahora está de manteles largos y tenemos el 1-1 si usted lo recuerda obviamente le encantó tuvo muchísima aceptación y entre Juan Carlos Portillo y el mismo flaco nos regalaron un videazo videazo que ustedes se van a reír un montón lo vamos a recordar ahora para celebrar el cumpleaños de nuestro querido Iván Macía veamos Hola mi nombre es Juan Carlos Portillo y yo soy Iván Macía y esto es el reto del 1-1 los delanteros más difíciles que te ha tocado marcar en el canal en el canal Quito Celaya Brian Gil Juan Carlos Portillo cinco equipos del mundo que juegan de blanco alianza comunicaciones Real Madrid olímpico de León y el Chelsea de blanco ¿Chelsea va de blanco? ¿San Salvador o Santa Teca? ¿San Salvador? ¿Por qué? Tengo todo más cerca y mi familia de aquí también ¿Tres países que han sido sedes de mundiales? Brasil Francia y Estados Unidos ¿Tu mejor recuerdo de fútbol? El campeonato en dicto de rango Pregunta libre ¿El mejor apodo de Landaverde? ¡De color! Tres futbolistas salvadoreños que jugaron en un mundial Mágico Tele Zapata y Carlos Rezim ¿Por qué te dicen Gallo? ¡No! ¡No! Es una historia muy larga pero la voy a recibir corta mi hermano cuando él era muy crucero en su sonate lo apodaban mucho por Gallo entonces eso fue de trascendencia entre todos que por ser hermano de él me estaban diciendo Gallo porque era muy peleonero y cualquiera como antes en su sonate se peleaban a veces los pasajeros como era el cobrador entonces le decían Gallo porque era muy peleonero y le gustaba andar siempre en la juega que le dicen ahí en su sonate No le daba el vuelo Eso no sé Si pudiera volver al pasado ¿Qué le dirías a tú y yo joven? que hubiera pichado antes por la alianza Café o té Café ¿Tu tatuaje es más significante? El de mis hijos Líder y Teo Ok Tres estadios de El Salvador El Ana Mercedes Campo el estadio Cucatlán y el La Telice Cinco lugares turísticos de El Salvador Claro Cuateteque Lago de Apulo La Cuerda del Sol Malecón y el Volcán Si tuvieras mil dólares ahorita mismo ¿Qué hicieras? Meterlo a la casa Pregunta libre de hecho ¿Con quiénes juegas más por la Ya ahorita solo con con mi hijo Lian Montaña o Playa Playa Tu canción favorita Hay muchas Pero hay una De Mi persona favorita No Mi persona favorita Si tuvieras mil dólares ahorita mismo quisiera Comprarte dos llaves para que no la tenga en el carro Este ha sido nuestro 1-1 Espero lo hayan disfrutado y sigan nuestro equipo en sus redes Y ahí el 1-1 entre Iván Mancía y Juan Carlos Portillo lo disfrutamos eso fue hace un año exactamente y ahora queríamos tener este estrofo para que se también lo disfrute y se ría de la mano de los jugadores aliancistas y vamos a pasar también a conocer todo el palmarés que ha tenido nuestro querido Kaiser nuestro querido Flaco en el Desde Adentro gracias a Cartigel ¿Cómo podemos hacer para prevenir lesiones musculares articulares o en ligamentos y tendones? Y también ¿Cómo podríamos hacer para recuperar rápido después de una operación o lesión fuerte nuestro músculo? Es una buena pregunta y te cuento cómo lo hago Para prevenir lesiones entrenamos al fortalecimiento muscular y de tendones pero además usamos un producto muy bueno que se llama Cartigel que es colágeno hidrolizado que te ayuda a regenerar rápido las fibras musculares de tendones y ligamentos y eso es una buena herramienta para prevenir se lo recomiendo a otros futbolistas y a todas las personas que hacen ejercicio intenso corren van al gimnasio hacen bicicleta etcétera y la misma respuesta para después de una lesión u operación fisioterapia y fortalecimiento y tomar Cartigel eso te va a ayudar a recuperarte mucho más rápido ¡Pruébenlo! vamos a conocer todo lo que envuelve a nuestro querido Iván Mancilla a todo su palmares y su carrera como profesional en el marco de su cumpleaños nació el 1 de mayo de 1989 y desde el 2017 viste la camiseta blanca pero desde antes había iniciado su carrera con el vendaval de su natal a Popa estuvo ahí después pasó por el Turin Fesa luego estuvo en Brasilia recorriendo equipos de la segunda división y posteriormente llegó a Santa Tecla para disfrutar de la liga mayor del fútbol salvadoreño donde también ganó tres títulos después llega Alianza y ha cosechado seis títulos más para su carrera personal consolidándose así no solamente uno de los máximos ganadores del torneo salvadoreño con Alianza sino también en general del fútbol de nuestro país además ha jugado con la selección desde el 2015 porta la casaca azul y blanco debutó contra nada más y nada menos que la argentina de Lionel Messi en un encuentro disputado en Estados Unidos de carácter amistoso ha disputado también torneos un CAF eliminatorias para mundial y la Copa Oro obviamente teniendo una gran participación desde el 2021 ya no forma parte de la misma pero sabemos que la calidad le sobra a nuestro Kaiser y que seguirá también cosechando mucho más títulos de la mano de Alianza Fútbol Club así el palmarés y la biografía de nuestro querido flaco que ahí está una foto de su primer título imagínese usted desde el 2017 y posteriormente se ha consolidado en la defensa central ha tenido partidos también inolvidables el más reciente contra Platense hace dos temporadas en donde saca casi casi en la línea un disparo del equipo gallero y que también nos daba el pase a la siguiente final feliz cumpleaños a Iván Mancilla que es también uno de los máximos ganadores de Alianza Fútbol Club y como lo repito también del fútbol salvadoreño y ese fue el desde adentro gracias a Cartigel ¿Cómo podemos hacer para prevenir lesiones musculares articulares o en ligamentos y tendones y también ¿cómo podríamos hacer para recuperar rápido después de una operación o lesión fuerte nuestro músculo? Es una buena pregunta y te cuento cómo lo hago para prevenir lesiones entrenamos al fortalecimiento muscular y de tendones pero además usamos un producto muy bueno que se llama Cartigel que es colágeno hidrolisado que te ayuda a regenerar rápido las fibras musculares de tendones y ligamentos y eso es una buena herramienta para prevenir se lo recomiendo a otros futbolistas y a todas las personas que hacen ejercicio intenso corren van al gimnasio hacen bicicleta etcétera y la misma respuesta para después de una lesión u operación fisioterapia y fortalecimiento y tomar Cartigel eso te va a ayudar a recuperarte mucho más rápido pruebenlo y de esta manera nos despedimos gracias a toda la gente que estuvo pendiente desde TCS Go desde TCS Plus y también desde Youtube nos veremos el miércoles la tienda invitación para que llegue el Estadio Kuzlan y nos acompañe en el partido correspondiente a la jornada número 20 un clásico y obviamente Alianza se quiere quedar con los tres puntos cuando recibamos al equipo de Santa Ana nos esperamos de igual manera la invitación a que visite la tienda oficial de Alianza y que también que siga las redes sociales encontrándonos en todas las plataformas como alianzafc-esb gracias a Gana Play gracias a Mister Tornut y gracias a Farmedic con sus marcas Cartigel y Largin Forte y nos veremos el miércoles en la noche en el Estadio Kuzlan el próximo fin de semana en San Miguel para el partido entre Alianza Fútbol Club y Dragón y claro que sí el próximo lunes con más información en Minuto Albo el programa del equipo más grande del país pasen buenas noches chau chau Alianza campeón ¡Ra, ra, ra! Alianza 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 campeón Tienes la gloria de ser el mejor el pueblo te aclama como el vencedor la gloria te pertenece por ser valiente y luchador tú tienes